Los pasados 21 de marzo y 23 de mayo se realizaron las entregas de constancias a los estudiantes del bachillerato Juan Pablo II, quienes recibieron capacitación por el UNEM-CAPA San Juan de los Lagos como promotores de salud dentro de la materia higiene y salud comunitaria que son parte de su currícula escolar. Las actividades realizadas favorecieron a los promotores a adquirir competencias relacionadas con organización, preparación, tolerancia, apertura a preguntas y posibles respuestas no esperadas ante la problemática mostrándose colaborativos, habilidad para contar historias, innovar, socializar, mostrar compromiso y creatividad ante las situaciones que se les presentaron. Entre algunas de las experiencias que relataron los promotores en el ámbito comunitario, destacaron la diversidad de las respuestas a la problemática adictiva y el bajo o nulo compromiso de los habitantes para modificarlo. Además de esto, impartieron talleres psicoeducativos en población infantil, donde se rescató la importancia de trabajar a temprana edad, habilidades del pensamiento, control de emociones, solución de conflictos y consecuencias con el objetivo de desarrollar en los menores hábitos y costumbres que les permitan alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo según cada etapa de su vida, así como promover metas de vida enfocadas principalmente al deporte, actividades académicas y de satisfacción personal. El personal del CAPA agradeció a las autoridades escolares y a los promotores del bachillerato Juan Pablo II por su compromiso y responsabilidad para llevar a cabo las actividades en beneficio de la población infantil.